días más tarde se encontraban descansando en una venta tuvieron un percance andaban por ahí pareciendo una manada de yeguas unos arrieros yagüeses cuando a rocinante le vino el deseo de refocilarse con las señoras yeguas por lo tanto los arrieros se dejaron ir a golpes contra rocinante don quijote se percató de este suceso y fue en su ayuda vamos amigo sancho tomemos la bebida venganza del agravio que adelanto nuestro se ha hecho arrocinante que venganza si estos más de 20 y nosotros uno y medio yo valgo 100 sin embargo los arrieros golpearon a don quijote de la mancha y a sancho yo tengo la culpa de todo sancho que no debo poner en la mano la espada contra hombres que no fuesen caballeros como yo por lo cual cuando veas que semejante canalla nos hace un agravio pon mano a tu espada y castígalos pero señor yo soy hombre pacífico porque tengo mujer e hijos que sustentar más tarde por la noche llegaron a una ventana de don quijote imagino era un castillo la hija del vendero un arriero habían acordado encontrarse cuando ya todos durmieran para refocilarse pero don quijote que esta vez imaginaba la hija de un señor poderoso se había enamorado de él provocó una confusión y se hizo una trifulca tremenda la trifulca emprendieron camino nuevamente sin pagar la instancia ni la comida ni la bebida sabes sancho creo que esa posada estaba bajo un embrujo como explica todo si no así chao mis amigos se despide su gran amigo está y mar hasta luego